Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar como insertar en forma de popup un newsletter Para esto nos vamos a ir al siguiente enlace que va a estar acompañado en el artículo de blog Este módulo se llama Prestashop Newsletter Popup que nos permitirá mostrar mediante una imagen También tendremos un formulario y podremos insertar nuestros correos para almacenarlos y luego poder enviar correos masivos Previo registro, podremos descargar el módulo mediante este enlace Yo ya lo he descargado por lo que voy a la administración Me voy a módulos, nuevamente a módulos Voy a añadir un nuevo módulo, elijo el fichero Lo selecciono y procedo a subir e instalar Una vez que el módulo se ha cargado correctamente Vamos a la parte inferior de la lista de módulos Y tendremos que presionar en instalar Seguimos con la instalación Y vemos que el módulo ya se ha instalado de manera correcta Aquí en las opciones nos dice que si queremos mostrarlo en la parte inicial de la web al momento de cargarla Aquí tendremos el pixelaje tanto de altura como de ancho Y el tiempo de carga del popup Podremos cambiar el color Aquí tendremos el texto Y también podremos modificar la imagen Esta imagen la vamos a eliminar Aquí tendremos la opción para eliminarla Vamos a colocar que si Y vamos a añadir un nuevo fichero Tenemos una imagen De nieve Procedemos a subirla Y vamos a guardar Cabe destacar que Al momento de guardar Se produce En el firewall de web empresa Un falso positivo Que bloquearía la IP La IP pública De nuestro router Por lo que Tendremos que desbloquearlo Ejecutando Estefan Desde nuestra área de clientes O si no Pidiendo Mediante un ticket A soporte Para realizar este desbloqueo Luego de esto No tendremos Problemas En cuanto al manejo del módulo Bien Una vez guardados los cambios Vamos a Refrescar el sitio web Y vemos que ya Está cargando Cumplió los 3 segundos Vemos que está cargando La imagen Que hemos Predefinido Con el tamaño También que hemos Diseñado Cabe destacar que Bueno La imagen es mucho Más grande Pero Este va a ser El tamaño Que va A Definirse Y se presentaría En la parte De De la web Bien Ahora Vamos a cambiar Este texto Que está en inglés Yo Recomendaría Que se lo haga Mediante código Presionamos aquí Donde dice código fuente Y podremos ver Que existe una Codificación Para que Este formulario Se envíe A un segundo Módulo Donde se van A recopilar Todos los correos Que se suscriban Yo ya He preparado El código Donde Lo voy a Simplemente A modificar Básicamente Es el cambio Del inglés Al español Mediante Algunos textos Cambiados Donde dice Suscríbete Al boletín Etcétera Y no toco Absolutamente Nada de la Codificación De el formulario Simplemente Hago cambio De texto Presiono OK Nuevamente Voy a guardar Voy a Refrescar El sitio Web Y vemos que Ahora si Dice Suscríbete A Boletín Dice Deseas Recibir Más Información Como Manera De Pregunta Y Aquí Nos dice Que Tendremos Que Ingresar El Correo Vamos A Ingresar Cualquier Correo Como Manera De Prueba Y Presionamos En Enviado Una vez Que Se Haya Enviado Va A Desaparecer El Módulo Y Ya No Lo Vamos A Volver A Visualizar En El Sitio Web Si Presionamos Nuevamente En Inicio Si Vamos Nuevamente A Administración A Módulos Filtramos Por La Palabra News Slider Aquí Tenemos Un Bloque Tendremos Que Presionar En Esta Pestaña De Abajo Y Luego En Configurar Si Bajamos Vemos Que Aquí Se Están Almacenando Los Correos Para Comprobar Que Que Los Correos Están Almacenando Podremos Abrir Una Nueva Ventana De Otro Navegador Por Ejemplo Vamos A Abrirlo En En Navegador Safari Vamos Vamos Copiar Simplemente La Dirección Vamos A Introducir Aquí Para Que Cargue Nuevamente El Pop Otra Otra Opción Para Que Cargue El Pop Es Que Se Limpie La Cache Del Navegador Tendríamos Que Limpiar La Cache Sin embargo Si Lo Hacemos En Este Navegador Que Es Chrome Se Saldría De La Administración Por Lo Que Queremos Hacer Solamente Un Nuevo Navegador Vamos A Hacer Un Demo Dos Por Ejemplo Arroba Web Empresa .com Solamente La Parte Vemos Que Se Nos Cambió Vamos Solamente Presionar Demo Ingraciamos Un Segundo Correo Demo Dos Presionamos En Enviar Ahora Si Bajamos Esta Ventana Y Vamos A Refrescar Simplemente Aquí La Administración Para Verificar Si Se Están Introduciendo De Esta Manera Vemos Que Comprobamos Que Se Están Ingresando Los Corredos Electrónicos Aquí He Marcado Que Para Suscribirlo Y Se Eliminado Sin embargo Aquí Podremos Ver De La Lista Y Podremos Exportarlo Como CCBU Para Quizás Utilizarlo Con Otro Tipo De Herramientas De Correos Masivos Espero Espero Este Video Tutorial Les Haya Sido De Mucha Utilidad Há 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 Gracias.